El agua, el frío. Mira que está tan bien. Me parece que tiene una puesta arriba de la otra a propósito. Y ahí en el cartel decía que hace 900 millones de años y después no pude leer más. Pero todo eso estaba cubierto por agua. Claro. Los barcos. Y aquí hay bastantes barcos anclados. Sí. Mira, otro. Acá hay otro. Yo no he acusado la caminata y la subida de ayer. Tampoco. Cualquier cosa necesitar. Será por tener contaminación. O porque descansamos. Sí, pero.